Buenas tardes, ¿qué tal Iván? ¿Cómo te va? Un saludo para la teleaudiencia. Precisamente me encuentro en compañía del comisario principal Hugo Díaz, el jefe del Departamento de Investigaciones del Departamento de Amambay, porque ellos también vienen analizando muchas aristas que guardan relación con este hecho nuevo, lo ocurrido ayer, la muerte de dos personas que se encontraban cenando en un restaurante y están festejando el cumpleaños de precisamente una de las víctimas. Son varias hipótesis que se manejan, pero la que más fuerte suena es la que tiene relación con hechos anteriores, ya que la víctima, el objetivo principal aparentemente de este ataque, era Luis Mateo Martínez Armoa, paraguayo de 21 años, que tiene órdenes de capturas, dos en este caso por robo en el año 2018 y también en el año 2019 y también tenía antecedentes. Nos va a brindar más detalles el comisario Hugo Díaz, el jefe del Departamento de Investigaciones. Precisamente hoy se realizó un allanamiento en busca de algunas evidencias con relación a este hecho, comisario. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gilberto. Un saludo especial para vos y la audiencia. También un saludo para Iván. Sí, efectivamente esta mañana a las 10 aproximadamente se realizó un allanamiento por este departamento llevado a cabo en persecución al hecho de doble homicidio doloso ocurrido el día de ayer, en hora de la noche. Hoy se allanó el departamento donde habitaban las víctimas. Hemos tenido información que anoche, la última vez que salieron como para dirigirse a este restaurante, lo hicieron de este departamento. A raíz de eso allanamos en búsqueda de evidencias que pueda colaborar en la investigación, que pueda tener algún relacionamiento con el hecho investigado. Lastimosamente no hemos encontrado ningún objeto que pueda ser válido como evidencia o que nos pueda guiar a esclarecer este hecho. Un detalle importante, comisario. Esta persona aparentemente estaba integrando un grupo de ladrones que justamente un día antes fueron capturados, pero él no estaba con ellos, en ese momento por lo menos. Sí, nosotros estamos manejando esta información a través del trabajo de inteligencia que se había realizado desde que se produjo este hecho en contra de este restaurante en fecha 21 de julio de este año. El 25 hemos procedido a la aprehensión de tres personas que han sido reconocidas como uno de los autores, el otro el que condujo el vehículo y el otro el que había prestado el vehículo para la comisión de este hecho. A raíz de ello hemos llegado a la aprehensión, se ha individualizado plenamente el vehículo utilizado con respecto a la marca, al color, a la chapa y estábamos en búsqueda de esta cuarta persona a quien nosotros lo teníamos también ya individualizado como uno de los autores y lastimosamente el día de ayer se produjo su deceso en este homicidio doloso que ha ocurrido principalmente en contra de su humanidad. Hablando un poco en retrospectiva, entonces capaz que si fuese detenido prácticamente lo estaban salvando de la muerte porque ayer murió acribillado a balazos. Suponemos que sí Gilberto porque así como te estuve comentando, un día antes hemos realizado este procedimiento y lastimosamente cuando se procedió a la aprehensión de estas tres personas él no estuvo en compañía de los mismos, por lo tanto nosotros ya lo teníamos identificado pero no teníamos la ubicación, la localización del mismo para poder llevar a cabo su aprehensión y también solicitar el allanamiento correspondiente. ¿Se puede confirmar entonces que la mujer que se encontraba con él en ese momento y que también falleció es un efecto, digamos, es un resultado de algo colateral digamos que no tenía nada que ver en el atentado? Sí, teniendo en cuenta la cantidad de heridas producidas por disparos de armas de fuego contra la humanidad de Armoa. En total, según personal de criminalística, la inspección del cuerpo llevado a cabo en el lugar del lecho ha recibido 35 impactos de bala calibre 9 milímetros de tipo pistola y la femenina, en este caso, quien era su novia, ha recibido un solo impacto de bala. Pero a pesar de ello también falleció. Ahora, comisario, el grupo justicieros de la frontera, ¿qué se puede decir al respecto? ¿Ustedes tienen informaciones de quiénes podían integrar este grupo? ¿Algún dato? Porque después de un buen tiempo volvió a aparecer nuevamente un panfleto por lo menos atribuyéndose el hecho. La verdad es que ha empezado a aparecer nuevamente después de varios meses. Tenemos información que estaría integrado por distintos grupos de personas, ya sea personas que han pertenecido a algunas instituciones uniformadas, personas que se estén dedicando al tráfico de drogas, al tráfico de armas, forman un equipo, por decirlo, y tratan de poner orden, pero lógicamente no es la forma, no es la manera, ya que para eso nosotros vivimos un estado de derecho, estamos regidos por las disposiciones legales y lo que se debe de hacer es privarlo de su libertad y ponernos a disposición la justicia para que justamente tanto el Ministerio Público como los juzgados realicen sus trabajos correspondientes y si es que se tiene pruebas suficientes en contra de los mismos, entonces remitirlo a la penitenciaría o en su efecto ponerlo en libertad nuevamente. Así mismo. Bueno, comisario, las investigaciones prosiguen, por ahora no hay aún una hipótesis certera, pero sí algunas conjeturas que se manejan al respecto. Sí, tenemos varias informaciones siempre desde que surge un hecho y llega a conocimiento nuestro, tenemos varias hipótesis que analizar y después de eso sacamos una conclusión para poder esclarecer el hecho en forma objetiva. Gracias, comisario. Bueno, eso es lo que podemos informar, Iván. Cabe destacar que en el transcurso de la jornada de hoy también empezaron a circular en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, algunas imágenes en las que se veía a este sujeto, Luis Mateo Martínez, enseñándole a su novia Anabel Centurión Mancuello a realizar disparos con pistolas y también con escopetas. Por lo menos estas dos personas fueron las víctimas de este lamentable episodio y un sector de la sociedad, tenemos que destacar también un sector de la sociedad, está, no sé si conforme con lo que ocurrió o de alguna manera, no sé, no sé si llamarlo aplaude esta situación, porque a pesar de lo violento del acto, de cierta manera venían ocurriendo varios hechos delictuosos, Iván.